¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy empezando con este proyecto y espero poder subir varios videos, yo creo que sí se va a poder empezar a subir videitos para hacer de esto un canal padre, divertido, donde te encuentres contenido, ya sé que YouTube tiene contenido hasta de lo que no te puedes imaginar, ¿verdad? Pero yo creo que es como en todo y aquí puede ser una oportunidad para, pues también para hacer algo y por ejemplo a mí que me gusta hablar de todo esto, ¿por qué no compartirles un poquito y desahogarme, verdad? Y bueno, pasando ahora sí a lo que es este video, hoy les voy a platicar sobre las nuevas tendencias de otoño-invierno. Sí, así es chicas, como ya todas sabemos, el verano está dando sus últimos suspiros. Sí, lamentablemente esta época tan padre que es la época del calorcito, de los shorts, de las faldas, de las luciditas, de la ropa ligerita, se nos va. Ya estamos en septiembre, ya casi a mediados y ya viene el otoño y el invierno con todo. Así es que yo te voy a enseñar lo que viene, lo nuevo, tampoco soy la expertísima en moda, pero sí tengo una idea más o menos de todo lo que va a estar y son cosas que si no las tienes en tu armario, no te preocupes que no te van a salir carísimas, ¿verdad? Las vas a encontrar en cualquier tienda, cualquiera en cualquiera, te lo juro que vas a encontrar tendencias como estas y ya sabes, todo esto te va a lucir como una súper celebridad. Así es que te invito a que te quedes viendo este pequeño serial en donde por medio de pequeñitos videos te voy a ir mostrando diferentes tendencias, lo que viene súper actual, tanto para chicas como para chicos. Vamos a empezar con lo del día de hoy. Lo del día de hoy es la ropa. Este, como ya les dije, es para chicas y chicas. Lo primero que deben ver es esto. Claro que sí, es la lluvia morada. Y pues, aquí les dejo dos imágenes más con cosas que igual puedes tener en tu clóset. Este color te va a hacer verte sofisticada y lo puedes combinar con negro. Bueno, acuérdense, el negro siempre nos va a sacar de cualquiera por... Así que te invito a que tengas por lo menos una t-shirt básica. No sé, ya sabes, entre los básicos siempre va a estar el negro. A lo mejor con un vestidito básico negro le puedes poner un blazer morado porque va a haber blazer morador. O todos los accesorios morados, unos tracones morados padrísimos. Y bueno, ya para qué te digo, ¿verdad? Sí se va a ver súper padre. Bueno, además de que les tengo un dato curioso de esta tendencia. Esta tendencia está inspirada en la realeza. Así es que no dudes que te hará ver elegante. Ahora vámonos con un estilo más rudo. Yo diría que este estilo es para las que tenemos ese espíritu o lado roquerón, ¿verdad? Es la moda militar, que como el año pasado regresa y viene súper fuerte. Con ese estilo se vale usar un total look monocromático. Te dejo estas imágenes para que lo cheques. Es que vamos, chicas, todas a vestirnos en todo militar y nuestros deseos serán órdenes. Y viene mi tendencia favorita de esta temporada. Son los cuadros, cuadros chiquitos, cuadros grandotes. Entonces, tú olvídate de que la gente te diga, mira, desaparece mantel con sus cuadros. Claro que no. Hace mucho que pasó eso. Y bueno, yo sé que todas tenemos unas camisitas que son como tipo vaquilitas, que son de cuadritos o que son flojitas. Todas tenemos una camisita, ¿no? De cuadros. Pues es momento de que la saques del closet. Yo sé que muchas lo utilizaron en primavera, verano, porque también se estuvo usando con todo, con unos shortitos de mezclilla. Ahora no. Ahora lo puedes utilizar con unos jeans, con unos pantaloncillos de colores, con faldas, con medias. Y aquí te dejo estas imágenes para que veas outfits también con esta tendencia. El número 2 de mi top de tendencias, sin duda, está la ley de la selva. ¿La ley de la selva a qué me refiero con esto? Claro que sí a todo lo animal print que te puedas imaginar. El animal print empezó a estar de moda aproximadamente hace 3 años con cosas, yo me acuerdo, cosas pequeñas, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor nada más veías como en, uy, en un rarísimo lugar que tuvieran detallitos animal print. Pues ahora no. Ahora viene con todo. Los diseñadores están atreviendo, neta, a hacer de todo con esta tendencia. Y no nada más diseñadores, ya te dije que puedes encontrar en cualquier tienda. Pero si tú no eres tan atrevida y no te gusta usar tanto el animal print, tampoco te me preocupes. Porque hay aretes, collares, relojes, tacones, flats, tenis, uy, hay un sinfín de accesorios de animal print. Claro, ya saben, el rey del print es el leopardo. Pero si tú no consigues, si a ti no te gusta, también puedes utilizar cebra. Otro estampado print que a mí también me gusta mucho, animal print, es el estampado de serpientes. O sea, eso me encanta. Ya casi para terminar con esto que es la ropa, vámonos con los colores. La vibra de los colores, como fue en toda la primavera y en todo el verano, sigue y se adapta al otoño y al invierno. En el último cuatrimestre del 2011 vamos a ver el azul en todo. Bueno, en casi en todo, ¿verdad? Que vendrá en tonos eléctricos, en tonos royales, en marino. ¿Qué tal si mejor vemos este animal? Está padrísimo, ¿no? Bueno, aparte de que, ya saben, el azul da para combinarlo con muchos colores. Puedes combinarlo con un mismo tono azul, pero más bajo. O, ¿por qué no? Con blanco, con negro, con un rosita. Acuérdense que ahorita la ley de los colores es hacer como un balance. No tanto una combinación, sino es hacer un balance, ¿verdad? Entre lo que estamos usando. Y otro color, que no se queda nada, nada, nada atrás. Y yo sé que muchas tenemos por lo menos una prenda de ese color en nuestro guardarropa. Y si no lo tienes muy mal, porque es un básico que deberías de tener, es el color rojo. No sé si ustedes ya lo sepan, pero yo estuve ahí investigando un poco. Y el color rojo es un color que se adapta a todo tipo de piel. Pues hay una gran gama extensa de las diferentes tonalidades. Así es que tú lo puedes usar si eres monedita, si eres de piel blanca, de piel apiñonada. No te preocupes que el rojo siempre, siempre, siempre te va a quedar. Y esta es la etapa en donde debes de sacar esas prendas rojas. Como en todos los anteriores, bueno, si tú no te atreves, comienza por un accesorio. Pero yo digo que con el rojo sí debes de atreverte. O sea, por lo menos una blusita, a lo mejor una básica, ¿verdad? Como esta que traigo aquí, una básiquita. Pues sí, ¿no? Usarla en tono rojo. Todo estuvo igual, súper con todo. Que las chavas que tienen la tez blanca y cabello negro y se ponían una prenda roja o labios rojos. Bueno, está con todo y lo vemos en esta imagen. Esta es la nueva imagen de Taylor Swift. Y como la ven, bueno, su disco se llama Red, creo. Y si no, corrijanme, perdón. Pero vean nada más mi imagen con ese tono rojo. Ya les voy a estar hablando el día que hablemos de make-up. Les voy a estar hablando de todos los colores que vienen también para nuestro make-up, ¿verdad? Tan cuate que con el rojo, nunca, nunca vas a pasar desapercibida. Y bueno, por último, deje los lunares, puntitos, bolitas o como les quieran llamar. Es la tendencia que va a darle una vuelta a los outfits. Desde una bandita en la cabeza hasta un vestido o blus. Que te harán convertirte la persona más trendy sobre la calle. Y si mezclas esto con una vibra de colores como este outfit, bueno, vas a ser la sensación. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado esas tendencias. Digo, como te dije, no soy la experta en moda, pero sí me informo un poquito. Te dejo este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, ya sabes lo que debes de hacer. Le das like. Y te pido, porfa, que lo compartas. Voy empezando en esto. Y en verdad me gustaría que me vieran, pues, muchas personas a las que a lo mejor les hace feliz estar un rato en YouTube. Como a mí me hace muy feliz estar en YouTube y viendo a todo tipo de vloggers y mucho más que son de moda, ¿verdad? Yo sé que a ti y a mí nos gusta todo esto. Así es que te dejo este video. Gracias por verme. Te dejo un beso. Bye. Chau.